En finales, lo recuerdan, como esta canción clásica, clásica canción. La recuerdan es una canción clásica de su rondalla de la tercera fuente, la voy a recordar con la autoría del ingeniero Latú. En que te dije si querías ser la dueña de mi corazón. Estaba frente a tu casa y yo me acercaba hacia ti Con una flor en la mano y conmigo a decir Si quieres ser mi novia, quiero a te mi amor Quiero a te mi cariño, quiero a te mi amor Así pasaron los días, así pasaron los años Quiero acordarte como fue cuando nuestros labios se hundieron por primera vez Quiero recordar tus ojos, respirar tu aliento Y vivir en cada momento por lo que toda tu eres mía Y el dolor de que ya no estés aquí importa porque siempre te voy a recordar Así pasaron los días, así pasaron los años Quiero acordarte como fue La dueña de mi corazón Y que llevabas de un día ayer En que te dije si querías ser La dueña de mi corazón 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 Gracias.